Disculpe caballero, ¿está todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, ya? Pues porque ya hace como 10 minutos que le traje su sopa y veo que no se la está comiendo Ah, por eso Pruebe la sopa, ya ¿Por qué, oiga, está todo bien? Si está fría se la podemos recalentar, no hay ningún problema No, 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 no es eso, no está fría Pruébela, por favor ¿O le salió algún cabello en la sopa? Se la podemos cambiar sin ningún problema No, no hay ningún cabello, ya, está limpia Pruébela, por favor Ya sé, le falta sal Ya le traigo un salero enseguida, eh, no se preocupe No, no, tampoco le falta sal, pruébela, por favor Pues es que, no, ah, ya sé No es la sopa que usted pidió Ya se la cambio enseguida, oiga No, 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 tampoco es eso, esta es la sopa que yo pedí Pruebela, por favor Pues es que usted no me dice que Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente, ¿dónde está la cuchara? Pues no me trajiste, pendejo, ¿cómo me voy a comer la sopa? Ay, pues es que eso me hubiera, no me dice Yo se la traigo No, 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 över Pero está la cucharia